¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Comprueba los datos y en el siguiente recuadro digita la dirección de tu correo electrónico. Crea una contraseña que puedas recordar fácilmente. No olvides alternarla con números y letras. Da clic en la siguiente opción que te indicará crear PIN. Se te enviará un código a la dirección de correo electrónico que registraste. Confirma la información en tu bandeja de entrada o en el apartado del correo no deseado. Copia el PIN y dirígete nuevamente a la plataforma en la que estabas registrando tus datos. Pegue el código en el casillero de confirmación. Da clic en Obtener cuenta. ¡Y listo! Puedes continuar con el proceso. Podrás visualizar un mensaje que te indicará que tus datos han sido registrados correctamente. Verifica el código CAPTCHA y con tus datos ingresados correctamente se activará la opción Ingresar. Automáticamente serás dirigido a la página principal. Busca la opción Postulación. Da clic y se desplegará información con tus datos personales. También podrás visualizar tu puntaje con el cual conseguirás postular. Lee detenidamente las indicaciones. Cuando estés listo, da clic en Añadir carrera. Allí podrás verificar todas las carreras que la institución te ofrece, las provincias en las que se encuentran, además de la ciudad, campus, nivel, modalidad y jornada. Recuerda elegir tus opciones responsablemente. Para iniciar con el registro de la postulación, digita el nombre de la carrera de tu elección en el recuadro. Automáticamente la plataforma te indicará en qué campus se encuentra la misma. Verifica toda la información antes de seleccionarla. Cuando estés seguro, da clic en Aceptar. De lo contrario, cancela y vuelve a registrar tu opción de carrera. Una vez que aceptes tu selección, la plataforma la guardará automáticamente. Si por error eliges una carrera con las mismas características, la plataforma te emitirá un aviso y deberás registrar la opción nuevamente. Una vez que hayas guardado todas tus opciones, da clic en Finalizar selección. Se te indicará todas tus opciones registradas. Examina detenidamente la información. Recuerda que podrás registrar una o varias carreras de tu interés. ¡No tienes límite! Luego de verificar tus opciones de carrera registradas, da clic en Guardar si estás seguro. Se desplegará un nuevo aviso que te indicará que una vez guardada la información, no podrás ser cambiada. Si estás seguro, acepta. La plataforma te indicará que la información se guardó correctamente. ¡Ya está! Podrás visualizar tu comprobante de postulación con todas tus opciones registradas. Imprímelo y guárdalo como respaldo. No olvides que este proceso lo deberás realizar en todas las páginas web oficiales de las instituciones de educación superior de tu interés. Si deseas postular para institutos técnicos y tecnológicos públicos, así como para carreras por política de cuotas, deberás hacerlo directamente en la página web de cada uno de estos. Una vez registradas todas tus opciones de postulación en las diferentes universidades, escuelas politécnicas o institutos, mantente atento a la fecha oficial de resultados y verifícalos también en el portal web de las instituciones de educación superior a las que postulaste. Recuerda, podrás revisar si obtuviste un cupo en la página oficial de cada institución donde aplicaste. Decide responsablemente si aceptas o rechazas la asignación. Finalmente, comunícate con la institución de educación superior en donde obtuviste un cupo y realiza los trámites respectivos de matriculación para tu ingreso. Gracias por ver el video.